Los errores más grandes al negociar. Hay cuatro elementos importantísimos para tener poder dentro de la negociación. ¿Cuáles son los errores que cometemos y no nos damos cuenta? Punto número uno, la contraparte es la persona más importante. En mi libro, Nunca temas negociar, yo lo explico muy bien y pongo que la persona más importante es el héroe. El héroe es la persona que yo tengo que satisfacer, yo tengo que escuchar con empatía, tengo que captar qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Y eso me va a ayudar a mí a ser un mejor negociador porque voy a saber lo que él quiere, lo que necesita, cómo lo quiere y yo puedo ver hasta qué punto estoy dispuesto a ceder, no ceder, etcétera, etcétera. El segundo es algo que todos creemos, todos creemos que somos racionales, que todas las decisiones nuestras las vamos a tomar en base a algo racional y nos olvidamos, nos olvidamos que las emociones juegan un papel importantísimo en el proceso de toma de decisión. Por eso cuidado con tus emociones, maneja tus emociones dentro de la negociación, te van a ayudar muchísimo. Cuando tenemos poder utilizarlo para apalancar ese, para apalancar la decisión, y cuidado, que esos apalancamientos, ese apalancamiento sin entender a la contraparte, sin ayudar a que la contraparte trabaje con vos, se entiendan mutuamente, pueden lograr un consenso, puede causarte grandes problemas. Tratemos de entendernos, tratemos de lograr consenso, tratemos de lograr compromiso en base a lo que estamos trabajando, lo que tenemos para negociar. Déjame te muestre acá, para que vos veas, comprender, planear. En esta parte, cuando yo te hago esta propuesta, esta propuesta, que no sea una propuesta apalancada en algo que puede pasar hacia el otro lado. Tengo que tratar de hacer esta propuesta que esté, para solo el fundamento de que estamos solucionando ese problema que tenemos mutuamente. ¿Cuál es el villano que nosotros decimos? El villano es justamente el problema. No es la otra persona, no es que estoy usando dos contra uno. Si bien a momento de votar es bueno, cuando yo estoy negociando, a mí me conviene más llegar a un consenso. Me conviene más que trabajemos juntos. ¿Para qué? Porque ese cierre va a ser, cuando yo le escriba la victoria a él, cuando te escriba tu victoria, te diga, che, esta es una gran victoria, estamos logrando esto, estamos logrando lo otro. Pero vos tenés que entender que te vas a beneficiar por tal y tal punto, porque nos vas a ver motivado en esto. Eso va a generar mayor poder, mayor sensación de compromiso, que utilice yo, que nosotros, estas dos cosas están en contra tuya, estas dos personas, porque después si cambia, vos lo vas a usar. Entonces, y lo peor de todo, es que muchas veces, muchas veces, vemos que cuando utilizamos ese tipo de apalancamiento, hay venganza. La contraparte se queda con un gusto no muy bueno y genera una tentación de vengarse, porque de un momento al otro te puse en una situación muy incómoda, donde éramos dos contra uno, tú utilizando un apalancamiento, que eso lo puedes usar. Así que, trabaja en generar confianza. La negociación es un proceso para generar confianza, de que le lleguemos a un compromiso, nosotros te lleguemos a ese compromiso en que ambos podemos trabajar y podemos generar sinergia y podemos hacer algo mejor que si lo hubiésemos hecho cada uno por separado, ¿no? Entonces, ahí, hacia ahí voy. Y te quería comentar, te quería invitar a que te prepares. Acá hay una hoja, acá debajo vas a poder bajar esta hoja. Las 10 preguntas te van a permitir obtener una mayor claridad en tu negociación. ¿Cómo tenés que negociar? ¿Por qué? Y es ahí donde dejamos de cometer estos errores. Y suscríbete, suscríbete al canal nuestro, tiene más de mil videos, te va a ayudar el canal nuestro acá, suscríbete, todos los días te va a llegar un email diciéndote. Si te suscribiste, llega un simple email con el título. Entonces, vos sabes, oh, oh, me interesa, oh, bárbaro, porque estamos todos los días para acá. Y si de negociar, si vos querés ser líder, si vos sos una persona que querés, tenés ambiciones, yo te recomiendo que te suscribas a esto, que te suscribas a los masterclass de todos los martes. Te recomiendo porque te va a ayudar muchísimo a interactuar con otros ejecutivos, ejecutivos de todas partes del mundo, que venimos acá todos los días martes a las 6 de la tarde, hora de Miami, hora de Nueva York, hora del este de los Estados Unidos. Nos reunimos acá para ver los principales libros de negociación a nivel mundial. Siempre, estate, como ser este libro, te va a llevar 4 o 5 horas. Tomate ese tiempo, que es como dos películas, tomate ese tiempo de estudiar, de analizar cómo sos vos negociando, cómo vos trabajas, para no cometer estos tres grandes errores, como creerte la persona más importante, como no darte cuenta que el apalancamiento es muy peligroso y como no darte cuenta que las emociones, ¿no es cierto?, tienen que jugar a tu favor, no en contra. Todo el mundo piensa que la forma de negociar es únicamente con dinero y con la fuerza, y no es así. Hay 4 elementos que te los voy a mostrar, te los voy a explicar acá en este video, para que veas cómo podemos adquirir. El BATNA es el elemento número uno, que es la alternativa, es alternativa que yo no le digo, ¿no es cierto?, pero sí yo la tengo. El segundo elemento importantísimo es la información. ¿Qué información tenés? ¿Cómo buscas información? Hasta el momento en que llegas a la negociación. Otro elemento que te va a dar poder a la negociación es el tiempo. ¿Cómo utilizas el tiempo? ¿Estamos utilizando más tiempo en comprender? ¿Estamos acá para cerrar y hay algún vencimiento, hay un plazo? Durante el proceso de negociación, tenés que tener cuidado esos plazos, esos tiempos, que van a hacer que ambas partes se aceleren, ambas partes vean, ¿no? Que, hoy no, me estoy quedando sin tiempo. Entonces, siempre fíjate que el tiempo, tanto como la información, juegan de tu lado. Los tiempos van a generar en ambas partes presión. Entonces, fíjate cómo el tiempo está jugando a tu lado. Cuarta fuente de poder que es, tengo que verificarlo con el otro. Tengo que verificar que esto se solucione, que esto pueda ser un acuerdo. Entonces, esa verificación, lo que te permite a vos y a tu equipo, es que analicen, es que vean, es que al terminar la negociación, tu equipo va a obtener más información. ¿De cómo? De que vieron las caras cuando se nombraron distintas cosas, la postura, los comentarios que se hicieron, lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces, uno por ahí, uno lo analiza a eso, y uno empieza a obtener un montón de información. Que esa información tiene poder. Y si yo tengo tiempo, porque yo sé que, les dije, tengo que ir a ver, que lo que, si el otro me dice que sí, la verificación del otro, eso me da ese tiempo, ese lapso, que yo necesito, para reprocesar, lo que vi, lo que discutí, para saber cómo utilizarlo. Yo siempre te recomiendo, que te prepares. La preparación es clave. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos a través de estas, de estas diez preguntas. Estas diez preguntas, que te, que te permiten, a vos, entender, cuál es, qué es lo que quieres lograr, lo tuyo, y lo de ellos, etcétera, etcétera. Estas diez preguntas, te van a ayudar, a ser un mejor negociador. Te recomiendo, baja esto, suscríbete al canal, tenés todo esto, y todos los martes, tenemos, la masterclass, de todos los martes, 18 horas, hora de acá, de Estados Unidos, que te invito, a compartirla con nosotros, todos los martes, estos cuatro elementos, que me dan poder, en la negociación. Si quiero, entenderlos, quiero interpretarlos, te recomendaría, que, entres, a ver, la empática, historia persuasiva. Entres a ver, cómo estos, siete pasos, estos siete pasos, te van a ayudar, en cualquier, negociación. Sea grande, sea chica, en cualquier negociación, ¿para qué? Para obtener, mejores resultados. Vamos ya mismo, a ver, estos siete pasos, de la empática, historia persuasiva.